José C. P. A. Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Señor, ¿qué está pasando en Chalchihuitán y en Aldama? Ya hay gritos, gritos súplicas de que quieren ayuda humanitaria y el desarme de los grupos paramilitares. ¿Qué está haciendo al respecto de la Comisión Estatal? Porque se involucra la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana de estar en complicidad, de permitir, de tolerar que estas acciones se estén perpetrando en contra de esas comunidades. Mire usted, el día de hoy viajó a la Ciudad de México la visitadora general para los asuntos indígenas en los plazados de la Comisión Estatal porque en la quinta visitadía de la Comisión Nacional se atrajo el tema de Chalchihuitán y Chimalucu. Entonces, esta recomendación que sale de la Comisión Nacional nosotros vamos a apoyar o a chubar en buscar el cumplimiento de parte de las autoridades en términos de la recomendación. Y, por otro lado, la semana pasada estuvimos acompañando a los dos grupos, a las autoridades de Aldama y a las autoridades de Chenaló en reuniones con las diferentes secretarías responsables. No solo es el tema de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, está coordinando los esfuerzos de atención a este tema. La Secretaría General de Gobierno está participando, la Secretaría de Protección Civil, en términos de la ayuda humanitaria. Hay el compromiso por las medidas cautelares emitidas por la misma Comisión Estatal en ese caso para que se le brinde la ayuda humanitaria. Señor, pero no se les ha dado ningún tipo de ayuda. Ya tiene meses. La recomendación ya tiene meses, señor. El tema más delicado, y creo que usted lo ha señalado, es que las autoridades federales puedan identificar si efectivamente hay personas dentro de las comunidades que están armadas con armas que son los exclusivos del ejército para que estas personas sean desarmadas y lo más importante serían las condiciones de paz para el diálogo y el acuerdo entre las dos partes. Entonces, siempre estaremos buscando que haya la plática, el diálogo, a no cansarnos de que ellos hagan un esfuerzo por llegar a un acuerdo de paz y conciliación entre las dos comunidades. Señor, ¿en qué exactamente es lo que ha fallado o ha fracasado para que no se apliquen las medidas cautelares que en su oportunidad la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha emitido? Bueno, no es que no se hayan aplicado las medidas, más bien es que las circunstancias van cambiando. Y déjenme decirle algo que nos ha tocado atestiguar, es real. Conforme cambian sus autoridades en las comunidades indígenas, también cambian las condiciones de las pláticas. Entonces, tiene que ser algo muy cuidadoso, porque no se trata solo de las autoridades civiles, se trata también del respeto a las autoridades tradicionales de ellos. Entonces, tenemos que buscar el acercamiento con las autoridades. Nosotros estamos siempre pugnando para que tengan el acercamiento tanto con las autoridades civiles como con las autoridades tradicionales, porque así funcionan nuestros pueblos indígenas en sus sistemas normativos internos. Ellos tienen sus propias normas. Y si la autoridad llegara a un arreglo con la presidencia municipal, corremos el riesgo que la autoridad tradicional no lo reconozca. Entonces, por eso digo que no es algo que pueda resolverse de un plumazo o que sea un tema de falta de voluntad de arreglo. No, yo creo que se ha ido avanzando, pero también hay que reconocer que en el caso específico, por ejemplo, de Chenna, lo hecha el ciudadano, es un tema ancestral, es un tema que tiene más de 40 años. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, primero, para que no se violenten los derechos de nadie, segundo, para que no vuelvan a haber pérdidas de vida. Es muy lamentable que hablemos en este caso, ya en tantos años, pues prácticamente de más de 20 personas que han perdido la vida por ese conflicto. Entonces, tenemos que evitarlo. Señor, ¿hay sumisión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con los gobiernos en turno? Todas las autoridades, todas, todas, están precisamente haciendo alusión que por ello, que le falta ese rigor a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se apliquen las medidas. No, 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 no es que haya sumisión. Yo más bien creo que hay un estricto apego a derecho. Lo que corresponde a la Comisión Nacional, nosotros lo respondemos, somos cuadruvantes nada más, y lo que corresponde a la Comisión Estatal, estamos por emitir una segunda recomendación. Bueno, más bien, después de las medidas, vamos a emitir una recomendación. No le puedo dar una fecha, pero yo creo que estamos a menos de 15 días, porque ya se integraron todos los elementos. Fue un expediente que lleva más de dos años, pero yo lo que le quiero decir es que no puede ser algo que hagamos al margen de la ley. Lo que hacemos, y pareciera lo que usted dice, es apegarnos a derecho. Eso es, si somos a todos a derecho, si somos cuidadosos de no violentar la norma. Gracias. 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 Gracias.